En este vídeo, repasaremos los 10 accesorios para decorar cocinas esenciales que necesitas para ver tu cocina útil y elegante. Son fundamentales para adaptarse a la nueva era de las cocinas, si quieres saber cuáles son, solo tienes que seguir viendo este vídeo. Descubrirás cuáles son los accesorios para decorar una cocina que te faltan y los que ya tienes, pero puedes cambiarlos por uno nuevo. La cocina es uno de los espacios más importantes de la casa. Es donde cocinamos, comemos y socializamos con nuestra familia y amigos. Las tendencias de cocina son un reflejo de los estilos de vida cambiantes. Las cocinas ahora tienen que ser algo más que un espacio para cocinar, sino también un lugar para entretenerse o relajarse, para ello, necesitas los mejores accesorios para decorar la cocina. El diseño de la cocina ha cambiado drásticamente a lo largo de los años. La cocina solía ser un espacio utilitario utilizado únicamente para cocinar y limpiar después, ahora es un espacio elegante que también ofrece muchas otras comodidades. Una cocina es el centro de una casa. Es donde cocinamos, cenamos y nos entretenemos. También es donde pasamos mucho tiempo haciendo tareas como lavar los platos y cargar el lavavajillas. El diseño de tu cocina puede tener un efecto profundo en tu vida. Una cocina bien diseñada te hará sentir feliz, productivo y tener el control de tu tiempo. Te ayudará a ahorrar dinero cocinando en casa con más frecuencia. Y hará que sea más fácil entretener a amigos y familiares con estilo. Los accesorios de cocina son imprescindibles en todas las cocinas. Hacen que cocinar sea más fácil y agradable. Los mejores accesorios de cocina son aquellos que puedes usar para una variedad de propósitos. Deben ser fáciles de limpiar y almacenar, y ayudar a hacer mejor tu trabajo en la cocina. Hemos recopilado una lista de 10 accesorios imprescindibles para tu cocina. Juego de cuchillos. Si no eres un experto en el manejo de cuchillos, lo mejor sería quedarse con un juego de tres cuchillos. Un cuchillo pequeño para tareas pequeñas, un cuchillo de tamaño mediano para la mayor parte de tus necesidades de corte y un cuchillo grande para tareas como rebanar y trinchar carnes o picar verduras. Una sartén antiadherente. Es otro elemento imprescindible en cualquier cocina. Son más fáciles de limpiar y no se te quedarán pegados los huevos a la plancha. Un colador. Es una pequeña herramienta de cocina que se utiliza para separar sólidos de líquidos. Un colador puede estar hecho de metal, plástico o cerámica. Tiene un recipiente perforado en forma de cuenco con un asa en la parte superior. Por lo general, se coloca sobre una olla o un recipiente para recoger el líquido que se desea conservar y dejar pasar los pedazos sólidos. Tabla de cortar. Es importante tener una tabla de cortar para las carnes, otra para las verduras y otra para el pan u otros alimentos que deben cortarse en rodajas pero no cocinarse. Si te da pereza lavarlos después de cada uso, asegúrate de que sean aptos para lavavajillas. Mandolina. La mandolina es una herramienta de cocina económica que te permitirá cortar verduras en tamaños uniformes con facilidad. Te ahorrará tiempo y frustraciones a la hora de preparar verduras para cocinar. Brocha de repostería. La brocha de repostería es una herramienta que se utiliza para aplicar ingredientes líquidos, como huevo batido o mantequilla, a pasteles y panes. Una brocha de repostería tiene cerdas largas en un lado de la cabeza, que generalmente están hechas de plástico o pelos sintéticos. El otro lado de la cabeza suele estar hecho de un material como la silicona que no absorbe líquidos. Cafetera. Las cafeteras son una gran manera de hacer café en casa. Brindan una manera rápida y fácil de preparar café, al mismo tiempo que hacen que sepa mejor que el café instantáneo. Un horno tostador. Un horno tostador es un aparato de cocina que se utiliza para tostar pan, hornear, asar y asar. Un horno tostador se puede utilizar como alternativa al horno convencional y grande. Tiene un espacio interior pequeño, lo que significa que puede usarse para tareas pequeñas como hacer tostadas. Un horno tostador también es más eficiente energéticamente que los aparatos de cocina convencionales porque no requiere calentar un gran espacio con su calor. Espumador de leche. Los espumadores de leche son pequeños dispositivos que se utilizan para crear espuma de leche. Pueden ser manuales, pero lo suyo es que te compres uno electrónico, te quedará mucho mejor la espuma. Hervidor eléctrico. El hervidor eléctrico es un aparato que hierve agua. El hervidor eléctrico es un tipo de electrodoméstico de cocina que puede hervir agua más rápido que una estufa o un microondas. Elegir el tipo adecuado de accesorios para cocina no es tarea fácil. Tienes que considerar muchas cosas como tu presupuesto, el tamaño de tu cocina y tu estilo de cocina. Sin embargo, si estás buscando algunos consejos rápidos sobre cómo elegir el tipo correcto de accesorios, espero haberte ayudado con la elección de los mismos. Al fin y al cabo, la cocina es el lugar por donde van a pasar también tus invitados, por lo que tener los mejores accesorios para decorar cocinas es fundamental para que se queden boquiabiertos. Además, también tienes multitud de pequeños cuadros que puedes añadir a tu cocina. Otra de las cosas fundamentales que no pueden faltar es una pizarra enorme para apuntar tareas que tengan que hacer tus hijos o simplemente apuntar la compra para tener todo organizado y así, hacer que no se te olvide nada cuando vayas a comprar. La cocina es una de las estancias más importantes de la casa. Es donde preparamos la comida, también es donde pasamos mucho tiempo con nuestra familia. Por eso es importante que cuentes con todos los accesorios necesarios para que ese espacio te haga sentir como en casa. Espero que te haya gustado este vídeo, compártelo con tu familia. A lo mejor se animan y compran algo ellos también. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Gracias!